y va a seguir temblando y son fuertes los temblores no son devastadores pero si en México se viene, bueno el volcán, volcanes que hay en México se van a reactivar fuertemente en el mar, varios volcanes en el mar y ya está No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.